Una losa de cimentación cuadrada soporta las cuatro columnas mostradas en la figura. Determine la magnitud y el punto de aplicación de la resultante de las cuatro cargas, ¿vale? Entonces es lo mismo. Tenemos aquí nosotros estas cuatro cargas, esta, esta, esta y esta. Y lo que queremos es cambiarlas, o lo que nos pide el ejercicio, por una sola fuerza, ¿vale? Entonces lo primero que tenemos que hacer o lo conveniente es mover todas las cargas hacia un punto, ¿vale? En este caso no nos dice hacia qué punto, pero generalmente pues va a convenir hacerlo hacia donde ya esté una fuerza. Porque si lo hacemos hacia donde ya esté una fuerza, entonces nosotros hay una fuerza que no la tenemos que mover, ¿vale? Entonces en este caso lo más sencillo será moverla aquí, aquí, aquí o aquí. Y juntarlas todas en ese punto. Ahora también, como nos pide determinar el punto de aplicación de la resultante, generalmente esto se conviene hacerlo al origen. ¿Por qué? Porque una vez que lo referenciemos al origen, luego para determinar dónde se va a colocar, entonces ya tendremos la distancia referenciada al origen. Entonces es más fácil dar nuestra respuesta. No quiere decir que no se pueda, sí se puede hacer en otro lado, pero lo más fácil es así. Entonces voy a hacer eso, voy a mover estas tres fuerzas. Las vamos a cambiar aquí al punto O. Y después vamos a buscar dónde sería el punto de aplicación. Para eso pues las voy a enumerar, vamos a ponerle que este es F1, este es F2 y este es F3. Y entonces voy a sacar las fuerzas, F1 va a ser igual a menos 20 Kips en J, F2 va a ser igual a menos 8 Kips en J, F3 va a ser igual a menos 12 Kips en J. Vale, para la primera, el momento con respecto a O lo sacaría yo determinando este vector R. Si se fijan, ese vector R tendría 10 en K y tendría 4 en I, ¿vale? Entonces sería 4 en I más 10 en K. Producto cruz con nuestra fuerza que es menos 20 en J. Para nuestro siguiente momento, vamos a tener el siguiente vector R, el vector R sería de aquí a aquí. En este caso, este sería 10 en I y más 5 en K. Vamos al que sigue, el que sigue sería este de aquí a aquí, entonces sería nada más 10 en I. Entonces el momento con respecto a O va a ser igual a 10 en I, producto cruz con menos 12 en J. R siempre va de donde se quiere calcular el momento hasta donde se aplica la fuerza. Vale, lo bajé acá para que no quedara tan apretado, entonces vamos a resolver estos productos cruz. Recuerden, tenemos I, J y K o como lo quieran hacer, si lo quieren hacer con determinantes también está bien, como ustedes prefieran, como se les haga más sencillo, ¿vale? Entonces en este caso I cruz J nos va a dar K positivo, por este nos queda negativo, entonces nos queda menos 80K, ¿vale? K cruz J, K cruz J nos va a dar menos I, por este menos nos queda positivo y 10 por 20 nos queda 200, más 200. Vamos al que sigue, I cruz J nos va a dar K, por este menos nos queda menos 80 en K. Y luego K cruz J nos va a dar menos I, por este menos nos queda positivo y 5 por 8, 40, más 40 en I. Estos son Kips también pie. Este también es I cruz J, nos da K, esto sería menos 120 en dirección de K y también son Kips pie, ¿vale? Entonces, si nosotros movemos estas fuerzas hasta este punto, las tenemos que mover acompañadas de estos momentos. Entonces, para sacar nuestro resultante va a ser igual a nuestra sumatoria de fuerzas, que es igual a menos 20 menos 8 menos 12 menos 40. Y todo esto es en J y son Kips, ¿verdad? Aquí son 20 menos 28 y menos 12 nos dan menos 40 y menos 40 nos da menos 80. Entonces, nuestro resultante O va a ser igual a menos 80, voy a poner en azul para que se distingue, menos 80 en J son Kips. Vamos a poner ahora nuestro momento resultante, nuestro momento resultante con respecto a O va a ser igual a la sumatoria de momentos, que esto nos da menos 80 menos 80 menos 120, entonces es menos 80 menos 80 menos 160 menos 120 menos 180 menos 280. Y tenemos 200 en I más 40 en I más 240 en I. Estos son Kips pie. Ya obtuvimos eso, ¿qué quiere decir? Quiere decir que nosotros tendríamos un sistema equivalente al que tenemos, digamos, este es el sistema original, pero si nosotros quitáramos esta fuerza, quitáramos esta fuerza, esta fuerza y esta fuerza, quitáramos las tres, y nada más, lo único que hacemos, bueno, lo voy a poner acá para que sea más claro, esta es la losita, y en lugar de esas cuatro fuerzas ponemos una sola fuerza, que es la fuerza que está en azul, a ver, déjame pongo en otro color, está en verde la losa, ¿vale? Para que sea claro, y vamos a poner aquí en azul esta, ¿vale? Si aquí nosotros colocamos una fuerza de 80 Kips, y además agregamos un momento en dirección de K de menos 280, un momento en dirección de K de menos 280 sería así, serían 280, y un momento de 240 positivo en dirección de I, este sería así, estos son 240 en dirección de I. Esto que tenemos aquí abajo, esto que les acabo de dibujar, esto, es equivalente a esto de acá, lo repito, ¿vale? Si nosotros tenemos la losa, esta que está aquí, y ya quitamos todas las cargas que tenemos ahí, y en lugar de eso lo que hacemos es poner una sola carga, y que esta carga valga 80 Kips, y además de eso agregamos dos momentos, un momento en dirección negativa en K, que es este, de 280, y un momento en dirección positiva en I, que es este de 240, esto que tenemos aquí, esto sería un sistema equivalente a lo que tenemos acá, ¿vale? Son dos sistemas equivalentes. Es decir, ¿qué quiere decir que sean equivalentes? Lo que quiere decir es que son similares, ¿vale? Son, tú puedes cambiar uno por otro, y son casi iguales, y para muchas cosas sirve. El hecho de que sean equivalentes no son iguales, ¿vale? Por eso se usa la palabra equivalente, porque hay ciertas cosas en donde se diferencian. En este caso en particular, hasta donde vamos nosotros, se consideran como totalmente iguales, ¿por qué? Porque estamos considerando nosotros que los cuerpos son rígidos, que la estática estudia el comportamiento de los cuerpos rígidos, es decir, cuerpos que no se deforman, ¿vale? Entonces nosotros estamos hablando siempre de cuerpos que no se deforman. Si los cuerpos no se deformaran, entonces sí serían exactamente lo mismo los dos casos que tenemos ahí. Pero en la realidad, los cuerpos sí se deforman, y por eso es que no son exactamente iguales. Cambian un poquito, pero a grandes rasgos esto nos sirve. Entonces, ¿ahora qué queremos? Ya tenemos este primer sistema equivalente, recuerden que esto se le conoce como un sistema de fuerzas, este es otro, y los dos son equivalentes. Ahora, lo que tenemos que hacer es pasar a un tercer sistema equivalente, pero en donde ya no tengamos que colocar este momento ni este momento. Entonces, este es un tercer sistema, ¿cómo lo vamos a encontrar? Pues lo vamos a encontrar de la siguiente manera. Vamos a suponer que colocamos aquí la fuerza de 80, que es la resultante, ¿vale? Si nosotros colocáramos ahí la fuerza de 80, pues entonces para calcular el momento con respecto al punto O, trazaríamos un vector R que va de aquí a aquí, ¿vale? Desde el punto O hasta la fuerza de 80. Igual lo quito de ahí para que no coincidan, lo voy a poner en otro punto. En realidad el punto da igual, el vector R sería el vector verde que está aquí. Entonces, si nosotros quisiéramos expresar de manera general ese vector R, pues entonces le podemos dar unas letras, así que aquí van a ser dos, porque aquí tendríamos esta que va a ser A y esta componente que va a ser B. Te lo voy a traer para acá para que haya un poquito más espacio. Entonces, el momento con respecto a O que nos genera esa fuerza estaría dado de la siguiente manera. Sería el vector R, que el vector R valdría A en I y valdría más B en J. Perdón, no es en J, es en K. Esto sería producto cruz con nuestra fuerza de menos 80 kips. Entonces, nuestro momento con respecto a O va a ser igual a I cruz J, lo voy a poner en triangulito, J y K. I cruz J nos va a dar K, entonces positivo por este se hace negativo, entonces tenemos menos 80 k en K. Y luego K cruz J nos da menos I, por este menos nos queda positivo, y entonces tenemos más 80 B en I. Lo repito, me voy desde atrás, voy a regresar para acá. Imagínate que lo que yo quiero saber es dónde puedo colocar mi fuerza, pero que ya no tenga que colocar los momentos, ¿sale? Hay que colocarle dos dimensiones al vector R, la dimensión en B y la dimensión en A, ¿vale? Este es un vector R cualquiera que me describiría cualquier punto dentro de mi loss. Entonces, lo que yo voy a hacer es calcular el momento que me generaría esta fuerza, esta, la de 80, pero colocada en cualquier punto, no exactamente en el origen, sino en cualquier punto, ¿vale? Entonces, si yo la coloco en cualquier punto, tendríamos esto de aquí. Tendríamos que este es el vector R que describe cualquier punto, porque es A y B, no son valores. Y la fuerza es de 80, ¿vale? Entonces, la fuerza está en un punto cual el que sea, ¿vale? Y el momento que me genera esa fuerza en cualquier punto sería este. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero que este momento sea igual al momento que teníamos antes aquí en rosa. Entonces, voy a pasar a lo que sigue. Entonces, lo que yo quiero es que en lugar de tener este sistema, donde teníamos una fuerza y dos momentos, quiero tener nada más una fuerza, ¿vale? Y entonces, ¿cómo lo voy a lograr? Igualando esto que está en negro con esto que está en rosa. Entonces, vamos a igualar y tenemos que menos 80 A en K más 80 B en I. Esto va a ser igual a lo que tenemos en rosa, que lo que tenemos en rosa es menos 280 K más 240 en I, ¿vale? Estos son keeps, bien. Yo estoy haciendo que sean iguales, ¿por qué? Si me llevo todas las fuerzas hacia el punto O, entonces, yo estoy llevándolas, sí las puedo llevar, pero tengo que agregar un momento. O sea, tú te puedes llevar la fuerza a cualquier punto, pero agregas un momento, el momento que corresponde. Entonces, ahora, lo que yo quiero o el siguiente paso es ¿a dónde me la puedo llevar y que ya no tenga que poner un momento? Para encontrar ese punto, lo que tengo que hacer es llevármela a un punto cualquiera, que es este, y lo indico como un punto cualquiera. Por eso pongo B y por eso pongo A. Y entonces, para descubrir cuál es ese punto que exactamente me produce estos mismos momentos, es decir, lo que yo quiero es que en el punto donde la voy a colocar me produzca este momento y también este momento, ¿vale? De nada me sirve que no me produzcan esos porque entonces tendré que agregar otro momento. O sea, al final de cuentas, lo que estoy tratando de hacer, digamos, imagínenselo a grandes rasgos, es tenemos una losa con cuatro columnas y la quiero reemplazar por una columna. Ese es el problema en el que estamos. Entonces, ya que igualamos esto, pues, las K se igualan con las K y las Is se igualan con las Is. ¿Vale? Voy a poner... A ver, ¿qué color pongo? Naranja. Tendríamos que menos 80 A va a ser igual a menos 280 Kip Pie. Entonces tendremos que A va a ser igual a menos 280 Kip Pie entre 80 Kips. ¿Cuánto nos da? 3.5 Pies. ¿Vale? Tenemos que 80 B va a ser igual a 240 y entonces tendremos que B va a ser igual a 240 entre 80, estos son Kips Pie, y estos son Kips. Entonces tendremos que B va a ser igual a 3 pies. Entonces, vamos a ya las conclusiones. Esto que tenemos ahí ya serían nuestros resultados. Nada más vamos a interpretarlos y que les quede claro qué es lo que hicimos, ¿vale? Lo que hicimos es lo siguiente. Primero, teníamos este sistemita que tenemos acá arriba. Este era nuestro sistemita original. Luego lo cambiamos a este sistema que también es equivalente, pero tiene dos momentos. Y luego lo cambiamos a un tercer sistema. Lo voy a poner aquí en naranja. Me representa la misma losa. Pero lo que nosotros encontramos es que si lo ponemos esto a una distancia de 3, de este punto y a una distancia de, perdón, este era el 3.5, 3.5 y a una distancia de 3 pies. Si nosotros hacemos esto, esto es equivalente a esto y a su vez es equivalente a esto de acá. No, 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 no ¡Gracias!